Mimimí Mimimí No, se se va a poner perro ¿Qué dicen mis amigos de Sobre el Mundo? Quique Martínez con ustedes Esperemos que se estén encontrando muy bien el día de hoy Hoy, hace, ¿qué será? Hace dos días, el lunes anterior, señores y señores hubo una primera así muy exclusiva en los ángeles para mostrarle a un público digamos pudiente conocedor influyente allá en hollywood le mostraron la película la nueva película la más esperada del año yo creo avengers infinity war parte 1 señores y señores esta película que cuenta con esa infinidad de avengers obviamente al frente está iron man robert down jr tony stark capitán américa thor hulk black widow doctor strange la lista es bastante larga spider man black panther la bruja escarlata falcon white wolf war machine bueno señoras y señores aquí estarán viendo ya todos ya se lo saben ustedes de memoria ya estamos esperando este 27 entonces sin dar spoilers porque odiamos los spoilers alguien en quien confiamos que es un actor es un productor es un director que yo estimo mucho no sé si lo conozcan seguramente están muchas muchas películas en muchas redes sociales kevin smith que es muy buen crítico de este tipo de películas y es fanático también es fascinante el señor lamentablemente hace algunos algunas semanas le dio casi le dio un infarto por decisiones del destino está vivo el señor casi casi muere casi perdemos aún una gran persona y un gran productor actor director etcétera entonces bueno fue para hacer la menos cardíaca no fue a ver esta película salió fascinado dice que en serio que todavía le temblaban las piernas aquí estarán viendo el twitter que subió en serio está fascinado kevin smith con la película sorprendidísimo y que el final obviamente como está dividida en dos partes pues bueno nos van a dejar con el cliffhanger hasta por el cuello entonces señores y señores ya estamos a punto de ver esta película y lamentablemente si les comentamos que ya en otras noticias va cambiando el tema vamos a tomarnos unos días de descanso de de aquí al menos vamos a vamos a cambiar un poquito las cosas vamos a hacer proyectos totalmente diferentes vienen unas ideas que ya podemos vamos a poder concretar gracias a los dioses a la fuerza y a todo eso vamos a poder mostrarles un poco de las ideas que traemos un poco de diferentes creemos nosotros que es las ideas están bien están padres están geniales entonces bueno ustedes obviamente van a ser los críticos pero ya vienen estas ideas estamos muy emocionados porque vamos a cambiar un poquito de de rutina y bueno eso lo queríamos decir para el día de hoy este viernes o este lunes realmente no sabemos si vaya a haber programa esperemos que sigan que sean unos unos videitos ahí cortos lo que sí les decimos es que siempre que les estamos invitando a nuestras redes sociales es muy importante que ahora que vamos a cambiar de ritmo que vamos a cambiar de ambiente de lo cotidiano les aconsejamos mucho que se metan a nuestras redes sociales sobre todo en instagram que es donde publicamos cosas muy diferentes a dónde estamos los proyectos que estamos llevando a cabo lo que hacemos un poco más cotidianamente y lo repartimos a través de las fotografías entonces instagram está perfecto aquí abajo en nuestra descripción siempre ponemos nuestras redes sociales directas nuestros links entonces suscríbanse aparte de suscribirse aquí a nuestro canal de youtube que está instagram está twitter está facebook para que nos sigan es muy importante cuando cambiamos este tipo de cosas en instagram sobre todo subimos muchas cosas muy diferentes que pues por una adecuaciones no no las subimos aquí en facebook no sé si en adecuaciones existe la palabra señor pero bueno señoras y señores esto es fue decir haciendo sobre el mundo quique martínez con ustedes por favor ya saben suscríbanse ahora que vamos a cambiar de ritmo suscríbanse sobre todo a nuestro instagram aquí están los links abajito luego luego abajo en la descripción de este vídeo y bueno entonces estamos en contacto muchachos muchas gracias por sintonizarnos que estén muy bien hasta la próxima